En algo que me pareció fantástico que fue que el Uruguay llevara adelante el planteo de Negros Ponte de Haití de un niño, no, fantástico. Yo me acuerdo que en una charla como esta, pero acá, en el año 2005, terminé tímidamente con la fotografía más sentada, yo creo, de Negros Ponte, ahí hablando con el secretario de la ONU, de la institución, que bueno, vamos a acabar. Casi simultáneamente el gobierno sacó esta iniciativa. La Argentina lo quería hacer, pero lo lo hizo. Uruguay ha hecho una cosa fantástica y es increíble lo que lo ha hecho. Entonces, hayamos de hacer casi tan increíble como lo poco que la estamos utilizando. Porque nos hemos asociado, como entrado y entusiasmado, a los agentes del cambio que eran los maestros. Yo, que mi madre era maestra, mi gran peado maestra, y es la maestra. A la cual le dije, nunca vas a hacer un beso, porque no debe haber profesión más de lo que era el maestro. Uno que ha convivido sabe con la realidad del maestro, siempre sabe hacerlo por delante del niño para guiarlo. Si usted, un maestro, que todo mira esto, viene y te reparte tanto de las chiquilines, las tres horas de chiquilines, que no lo ha hecho tanto de las chiquilines, las tres horas de chiquilines. Entonces, no, no, yo creo que estamos plenamente a tiempo de involucrar a los agentes, darle las herramientas, darle un alanto con motor para borda, darle un curso gratuito de seis meses para que aprieta todo, para que la siguiente tanda, o curso, o año, puedan involucrarse en el cambio, que además es una manera de hacer llegar la educación, mientras no llegan estos edificios de escuelas de tiempo completo, a la casa, a través del internet, a través de los maestros de deberes guilados, a las chiquilines. Son una parte de las agencias, y la verdad, yo esto no lo iba a decir, la verdad es que si yo pudiera influir en el designio, en el corazón del gobierno de día a día, mire, se van a gastar 1.100 millones de dólares, valor actualmente, en una operación, que se atraviesa, que se atraviesa, que se atraviesa, con el mismo procedimiento, encargar a 300 a 400 escuelas de tiempo completo, y lo que era 15, 18, 20 años. Y me da la mejor inversión.